Bueno, pues van a conocer de primera mano ahora mismo, Felipe, bienvenido, gracias por estar aquí. A vosotros. Y Javier también, gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Primero, ¿cómo estás, Felipe? ¿Y qué ocurrió ayer? Te vemos con la brecha, hemos visto la imagen sangrando. ¿Qué pasó? Bueno, gracias a Dios, solo me he llevado dos puntos en la ceja, porque tal y como se pusieron ayer las cosas en la facultad, hubo un momento que pensamos que no salíamos de allí, por lo menos andando por nuestros propios medios, porque fue una agresión brutal, entraron a saco a por nosotros. Lo que pasó fue que nosotros estábamos, bueno, ya conocíamos que había una manifestación. Esto llevaba una semana convocada, hace unas semanas se había convocado, o sea, no es una concentración espontánea ni nada, esto se sabía que iba a ocurrir. Entonces nosotros habíamos visto los carteles. O sea, que tenían el permiso, no se prohibió esa manifestación. No, creo de hecho que no tenían permiso. Pero no se prohibió, no se resolvió. Según lo que yo he podido leer en la prensa, es que no tenían la concesión administrativa para hacer la manifestación. Es todo lo que yo desde aquí te puedo decir. Bueno, vosotros salíais de clase. Vimos los carteles durante esa semana y sabíamos que iba a haber follón, como suele haber la mayoría de los 20 de noviembre, eso siempre cae huelga en la universidad. Entonces a eso de la una y media yo personalmente salí de clase, me junté con ellos, hablamos, nada, la mañana tranquila, parece que, bueno, raro que parezca, no va a pasar nada. Unos de nosotros, de hecho, varios se fueron a casa a comer, los que comían más pronto. Nosotros ya, viendo que no pasaba nada, a las dos y cuarto, dos y veinte, cogimos las cosas para marcharnos. Y justo cuando estábamos marchando... ¿En los pasillos? En los pasillos. Empezamos a ver que la manifestación famosa llegaba a la puerta de la facultad y la cabecera incluida y toda la manifestación detrás se metían en las puertas directamente a la universidad. Entonces, claro, ahí es cuando empezamos a ver que la cosa se estaba poniendo muy fea, que aquello no iba solamente para unos gritos, como hacen habitualmente, sino que aquello pintaba mucho más serio. Entonces, estábamos en la segunda planta y vimos como la gente, como toda la manifestación, subían directamente al segundo piso, sin pararse en la planta baja. Es decir, sabían perfectamente a lo que ellos venían, que venían a dar caza a todo el que no está de acuerdo con ellos. ¿A la asociación vuestra de estudiantes? En concreto, a la asociación nuestra. El problema es que nosotros, lo que os contaba antes, tenemos una representación mayoritaria, democráticamente elegida en la facultad. Pero ahora nos cuentas, primero cuéntanos qué es lo que pasó. Si estáis en el pasillo, veis que vían hacia vosotros, ¿quién se dirige hacia vosotros? Mucha gente. La manifestación entera. Mucha gente. O sea, subían por las dos escaleras. La facultad tiene en el hall de entrada, tiene a los lados dos escaleras que suben a los pisos superiores. Nosotros estamos en la segunda planta y por ambas escaleras subía un trope de gente. Y más gente, y más gente. Entonces empezaron, nos encontraron y nos vieron así, empezaron a decir a fascistas, os vamos a matar. Decían como en paracuellos, a por ellos, no sé qué. Y empezaron un grupo de 20, 30 personas a rodearnos a los cinco chicos, seis, bueno, cinco chicos y dos chicas que estaban por allí. Concretamente, para hacer una idea de las proporciones, si llegaron 200, casi todos subieron directamente al pasillo de secciones, como ha dicho Felipe. Luego un alto porcentaje se quedó en la primera planta, que hace una especie de semicircunferencia, parecido a un foro. Y desde allí empezaron a poner carteles y a gritar las consignas fascistas y tal. Luego, mientras se dirigían a la asociación, te reconocieron a ti. Si nos encontraron... Uno de ellos, que llevaba gafas de sol y capucha, empezó a gritar, estos son, estos son. Y los 20, 15 que estaban más cerca, empezaron a ir a responder a los gritos y a rodear a Felipe, llevándolo hacia la esquina. Y a partir de ahí, entre gritos y demás, hubo uno de los exaltados que salió del grupo y te pegó con un palo de escoba, que llevaba con una bandera. Nos dimos cuenta que nos rodeaban y empezamos a retroceder, a retroceder como hacia un pasillo que era un lateral, pues para, ante el cariz que estaba tomando la situación, poder tener una vía de escape. Todo esto es el grito de estos son, estos son. Pasaron dos segundos y yo, sin saber ni de dónde, recibí el primer palazo directo a la cabeza. Por lo que me contaste, debió ser con un mástil de una bandera de madera que me impactó aquí, justo directamente en la ceja. Y tras eso, pues nos protegimos como pudimos. Mientras te ponías el casco... Ese día justo había ido en moto a la facultad y como eran las dos y media, nos íbamos a comer, yo llevaba el casco puesto aquí en el brazo para irme a casa a comer. Y te pudiste proteger con tu casco. Y justo recibí el primer palazo y lo primero que pensé fue en protegerme en la manera en que pudiese. Entonces me coloqué el casco como pude, me di la vuelta, me tapé y en eso que me puse el casco empezaron a llover los palos. Según se lo ponía, estaba agachado puente el casco y llegaron otros dos, tres más a pegarle. Uno de los palos que llevaban se rompió. Al darme con el casco, me partieron el palo en la cabeza. Eso es. Gracias a Dios, me había puesto ya en ese momento el casco y no me causó... ¿Y qué pasó? ¿Cómo se fueron? Entonces en ese momento empezaron a corralarme a mí contra una esquina, a palazos, puñetazos y en ese momento Javi me agarró, me empujó hacia el pasillo y ya yo empecé a retroceder mirándoles hacia ellos como intentando mantener la distancia. Vi que Javi se echaba hacia adelante para permitirme un pequeño espacio por donde salir corriendo. Qué valiente Javi, ¿eh? También, también. Yo, bueno, es que no pensé en ese momento... La gente me dice que sí, que tal, que... Pero ya le digo que en ese momento no pensaba ni en valentía ni en nada. Estaban pegando a Felipe y no... Pensábamos en salir lo más enteros posible. Y además es que tampoco tienes mucho tiempo para pensar. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos están pegando? Es una situación tan irreal que no consigues pensar con frialdad en ese miedo. No te da tiempo casi sentirlo. Es decir, es matemático. Es decir, tenemos que salir de aquí. Nos están lloviendo palos por todas partes y hay que buscar un método de huida. ¿Y retrocedieron? ¿Cómo os fuisteis? Javi consiguió empujar a un par de ellos, me permitió ya la salida, yo empecé a retroceder y vi que se le echaban encima a Javi. Y un tío enorme con un casco de moto le cogió y pum, le dio con todo el casco en la cabeza y empezaron a... O sea, no me hizo nada. Le dio con el rabillo y se lo midió la visera. Empezaron a llover puñetazos, palos por todas partes y yo ya le agarré del hombro, yo ya había conseguido salir, le empujé hacia atrás, le dije, Javi, corre, corre, que nos matan. Al final los han agarrido a cinco, a cinco que nos consiguieron... Porque los cinco que estábamos ahí en el rellano de la segunda planta nos separaron. Nosotros quedamos por un lado y los otros tres por otro. Que a esos también les dieron... Habéis ido a declarar a la comisaría, ha ido el vicedecano también, ¿qué es lo que ha ocurrido a partir de aquí? Fue el decano, el propio decano, fue a la comisaría Moratalaz a presentar la denuncia con nosotros porque realmente fue una auténtica caza. Es decir, cuando conseguimos escapar, salimos corriendo por los pasillos con 40 tíos persiguiendo, nos gritando, cogedlos, cogedlos, hay que matarlos, matarlos, matarlos. Pero qué horror. Él se fue por un lado, al llegar a una bifurcación de los pasillos, él bajó por una escadera, ya me fui por otras. Y mitad y mitad de tíos, a uno a por cada uno. Él consiguió refugiarte, creo que fue en una clase que se metió, se refugió allí como pudo, y yo seguí corriendo hacia otro pasillo, conseguí bajar a la planta baja de nuevo, conseguí un par de segundos de ventaja y un vedel me escondió debajo de una mesa en la garita. Debajo de la mesa cerró la puerta y les oía perfectamente bajar a todos mis perseguidores. Hoy habéis vuelto, habéis dado una rueda de prensa, ¿hay miedo en vuestra universidad entre la gente que no está, que no comulga con estos animales? Lo que tenemos fundamentalmente miedo es que esto se puede repetir la semana que viene sin ningún inconveniente si desde la universidad no toman cartas en el asunto. Es decir, hasta que el rectorado de la universidad no decida dejar a la policía hacer labores de prevención, no... ¿Se ha puesto en contacto con vosotros el rector? El rector, nos consta que ha hecho un comunicado oficial. Sí, sí, eso lo conocemos todos, pero ¿se ha puesto en contacto con la asociación? No. ¿Ni con la asociación? No. ¿Nada? En absoluto. ¿Y a qué espera? A ver, ¿qué os parece? Yo, ante todo, quiero felicitar a estos dos chicos, a Felipe y a Javier, ¿verdad? Sí. Y decirles que sois extraordinariamente valientes, porque dar la cara ahora en televisión, haberla dado en Televisión y estarla dando ahora sabiendo que pueden volver a por vosotros, como ha ocurrido ayer, demuestra que sois muy valientes y esto a mí me reconcilia con la esperanza en que en España pueda pervivir la democracia a pesar de los intentos de liquidarla, que son muchos. Lo segundo que quiero decir es que si el rector de la Complutense no toma cartas en el asunto y permite la entrada de la policía en la universidad, esto volverá a ocurrir y a lo mejor vuelve a ocurrir con peores consecuencias. Y lo tercero es que a mí esto me recuerda a la revolución cultural china, porque se está diciendo el fascismo, el fascismo, esto no es una agresión fascista, yo lo lamento, agresión es fascista, esto es una agresión de ultras de extrema izquierda. Esto recuerda a la revolución cultural china, cuando iban los estudiantes debidamente aleccionados por el libro rojo de Mao persiguiendo a sus compañeros y a los profesores y haciéndoles autores de fe. Esto es exactamente lo mismo, o se toman cartas en el asunto o se toman medidas muy serias para defender con un discurso primero y con la policía después la libertad de cátedra bien entendida, es decir, no como libertad de adoctrinamiento, sino como libertad para que cada cual exprese sus opiniones y debata en libertad dentro de la universidad. O estamos perdidos y estos chicos se están poniendo la cara y yo os lo agradezco mucho. ¿Cuántos estudiantes forman parte de vuestra asociación? Pues a... Socios oficiales en torno a 15. 15. 15, fíjateos, solamente 15. Nuestras personas que el problema es que se juegan el tipo. Claro, claro, pero bueno, es que que la universidad española esté pasando esto, me gustaría que nos lo cuenten ellos. En relación al rector Carrillo, quiero recordar, porque lo que ha dicho Isabel es absolutamente cierto, pero hay una situación hace 15-20 días donde el rector no solo autoriza, sino que pide la presencia policial, porque había convocada o prevista una manifestación de signo absolutamente contrario, es decir, de ultraderecha, porque la de ayer era de ultraizquierda, claramente, y ahí sí pidió el amparo policial y la presencia policial. Es decir, el uso es absolutamente sectario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para proteger a unos sí y a otros no. Lo que no está... No, no, perdona, la policía también estaba ayer en la manifestación. Lo que no está autorizado, y a mí, perdóname, pero me parece bien que no esté autorizado, es que la policía entre dentro de las facultades, no que esté en el campus. ¿Por qué motivo no puede estar la policía? ¿Por qué motivo no puede estar la policía? ¿Por qué motivo no puede estar la policía? Claro, claro. ¿Para solucionar un problema? Claro, claro. Es que defendéis que la policía no tiene que entrar en la universidad. ¿Defendéis esto? ¿La policía no tiene que estar en las facultades? Lo he tenido cuando estudiaba y a mí no me parece que sea. Hay territorios que la policía no tiene que entrar. ¿Tú crees que después de que salga un punto hay que seguir permitiendo que la semana que no lo ponga? ¿No significa que no se le da la policía? ¿De uno a uno, por favor? ¿No te parece un riesgo esto? Pues en el momento en que ellos ven y vieron... ¿Cómo ven? Pero si no da tiempo, si rodean las escaleras y no pueden salir... Bueno, perdona, si la policía estaba allí como el informe. Vamos a ver, pero era previsible. ¿Vosotros visteis policía en esa manifestación? Oye, por favor, tenemos a dos personas que son testigos y que han sufrido la agresión. ¿Tendrán algo que decir? Al ver llegar la manifestación, simplemente yo vi uno o dos coches patrulladas, la policía municipal, controlando el tráfico. Porque la manifestación había partido desde el metro de Ciudad Universitaria, por la calzada, hasta nuestra facultad. La única presencia policial que nosotros pudimos ver fueron desde lejos, en la calle, los coches de la policía municipal, controlando el tráfico. Cuando vieron que entraba... Una vez que la manifestación entró, según lo que les explique, una vez que la manifestación entró en el parking de la facultad de Derecho, la presencia policial desapareció. Vamos a ver. Desapareció, es que no hubo nadie. En cualquier manifestación que se convoca en las calles de cualquier ciudad española, una vez que tú has comunicado a la delegación del gobierno... ¿Por qué no estaba comunicado esto? No, no, vamos a ver. Una cosa es la comunicación y otra la autorización. Las manifestaciones en España no necesitan autorización, necesitan una comunicación a la delegación del gobierno. La manifestación se comunica a la delegación del gobierno y en ese momento siempre hay presencia de la policía nacional. En todas las manifestaciones, es decir, y asisto a muchas, cubriéndolas como periodista, siempre tiene que haber policía nacional. Me llama mucho la atención. Otra cosa es que estén dentro del edificio de la facultad de Derecho, que ahí no tiene que ser a petición del... En el campus universitario hay una tradición de que la policía no entra si el rector no se lo solicita. Es una tradición, no es una ley. Es una tradición, espera un segundito. Igual que las iglesias también es una tradición. Sí, pero yo en esto no me guío por tradiciones, me guío por la ley, la ley, que es mucho más importante que la tradición en este caso. Es decir, en una manifestación siempre está la policía. En la universidad no es lo que te estoy explicando, en la universidad no si el rector no lo solicita. Pero si te está contando que no... Y yo creo que la delegación del gobierno debía desaltarse la tradición en este caso. Oye, me da igual, vamos a ver, José Manuel Yañez, que no me importan las generalidades de la ley. Estamos hablando de un hecho donde ayer se ha atacado violentamente y brutalmente a unos estudiantes en la universidad española. Y quiero resaltar, por favor, quiero seguir resaltando otra cuestión. Quiero preguntaros, ¿qué os parece que hoy que están los diputados, sus señorías, reunidos en el Congreso de los Diputados, no haya habido una condena de cada grupo político a la agresión a vosotros, desde primera hora de la mañana, por no decir desde primera hora de la tarde de ayer? Nos sorprende un poco, nos sorprende la celeridad que hubo cuando hubo un ataque, digamos, de ultraderecha a una librería catalana hace un mes, no sé exactamente. Que no pegaron a nadie, ¿eh? No lo sé, yo ya no entro a valorar eso. No pegaron a nadie, no hubo violencia física contra nadie. Hubo intimidación, no hubo violencia física. No entro a valorar los hechos en sí. Sí, aquello fue una agresión, no sé si les pegaron o no pegaron. Sé que al día siguiente, el mismo presidente del Congreso, los grupos políticos, todo el mundo hizo una condena, salieron los medios, y a nosotros, ni el rector nos ha llamado, no hemos escuchado a nadie hacer, bueno, más que a nivel personal, por las redes sociales, la gente nos apoya, pero a título oficial, solo nuestra facultad. ¿Vosotros sois de un foro que se llama Foro Francisco Editorial? Somos una asociación universitaria. ¿Vosotros qué propugnáis? Porque claro, es que... Nosotros somos una asociación... Que te llamen facha por hacer una asociación estudiantil. Somos una asociación estudiantil que desarrollamos nuestra actividad exclusivamente en la vida académica en la facultad. Somos representantes de alumnos cuando hay elecciones, tanto a Junta de la Facultad como a departamentos de las asignaturas, nos presentamos a las elecciones de los alumnos como representantes. Damos ciclos de conferencias, a veces ponemos películas de cineforum, contra el fondo jurídico para luego comentarlas, o sea, nuestra actividad se ciña exclusivamente al ámbito académico y docente y solo tiene lugar en la facultad. O sea, son estudiantes responsables, son un paradigma de lo que tiene que ser un estudiante universitario, porque supongo que a vuestros foros invitaréis a gente de todo tipo... Nuestras... Una población... Foro es simplemente el nombre de la asociación, no es un foro como tal. Es una asociación universitaria. Exacto, es una asociación estudiantil como cualquier otra de las que hay. Hay dos tipos de asociaciones estudiantiles, están las de representación estudiantil como tal y las culturales. Foro es una mezcla de ambas. No, pero quiero decir que lo vuestro es una actividad típicamente estudiantil de universidad. Convocar en conferencias, debates, plurales, promover la democracia interna, etcétera, etcétera. Para lo que exista en la universidad. Para lo que exista en la universidad. Para los compañeros simplemente yendo a clase a la facultad y alargándote a tu casa. Nosotros queremos que la vida de la universidad y la vida universitaria sea algo más que simplemente ir a clase. Queremos involucrarnos en la vida universitaria, mejorar en la medida de las posibilidades, dar ciclos de conferencias, charlas... Igual hasta probáis todo y todo. Hacer vida universitaria. Bueno, vosotros ahora en el momento en el que estamos habéis dado la cara, sois extraordinariamente valientes, como se ha dicho hoy aquí. Y la pregunta, habéis declarado ante la policía, no ha habido detenciones. Hemos hablado con la policía antes de que entráis en plató, a ver si había alguna última hora, alguna detención. No se ha producido ninguna detención. ¿Vosotros tenéis miedo? Primero, ¿esperáis que haya detenciones? Porque debería haber detenidos por esta agresión física brutal en la universidad. Y dos, ¿tenéis miedo? Sobre lo primero, pues solo nos queda confiar en la profesionalidad de la policía. Y en sus investigaciones. Exacto. No sabemos de qué medios disponen para esto, pero estamos seguros de que pondrán todos... Pero haber reconocido eran estudiantes. Las personas que han entrado y os han abierto la cabeza o lo han pretendido, ¿eran estudiantes? Era imposible reconocer a nadie. Lo primero, lo que sí que le puedo decir es que no todos eran estudiantes por edad. Por edad. Había gente que tenía la edad de mi padre. Es imposible que esa persona fuese un estudiante activo. Pudiera ser, pero... Por repetir. Pudiera ser, pero... Una probabilidad muy baja. Había gente de muchas... La escuela de adultos sería. Esto es. Entonces, y luego sobre el tema de reconocer a tal, cuando te ataca una masa de personas de esta manera, todos embozados y tal, lo único que ves son imágenes... Iban encapuchados todos. Encapuchados y embozados. Todos encapuchados. Iban todos con... Qué bien para el rectorado, ¿eh? Y compañeros tapados. Entraron como Pedro por su casa en la facultad, 50, 100 personas... Encapuchados y tapados compañeros. Con las típicas capuchas de sudadera, con los pasamontañas, armados con paros... Guerrillo urbano. ¿Pero cómo se puede permitir esto? ¿Con bates en la mano? ¿Entraban con los bates? Con palos de madera, con los mastillos de las banderas que portaban, que en cuanto se encontraban con nosotros, quitaron las banderas y eso ya fue... ¿Y las banderas de qué eran? Eran negras, con la anarquista y las proclaman. También a algunos... A uno de mis compañeros le pegaron con varas extensibles, de esas de defensa personal. O sea, iban perfectamente armados, encapuchados... Vosotros habéis pedido que el rectorado tome cartas en el asunto. ¿Qué significa exactamente? Que haya presencia policial, que haya prevención... Pues nos gustaría que cuando hay una manifestación o una actividad de estas de, digamos, ideología ultra, que por lo menos haya presencia policial, como bien dice, acompañando a la manifestación para evitar estos ataques. O sea, nosotros no queremos que la policía entre indiscriminadamente en la facultad, como pasaba en tiempos de Franco, que la policía entraba como Pedro por su casa. No estaba permanentemente. Tampoco queremos eso, simplemente queremos... Pues es la policía aquella. No, claro, no, eso evidentemente no se puede comparar a las fuerzas de seguridad del Estado hoy en día con la policía franquista. Pero bueno, al margen de las diferencias entre una y otra, nosotros simplemente lo que queremos es que cuando se conoce, porque hay una huelga general de estudiantes o hay una manifestación ultra o algo así, que todas acaban por defecto en la facultad de Derecho. O esta vez nos han pegado, pero es que otras veces hay vídeos en YouTube y en otras partes de rompiendo mobiliario de la facultad, entrando, haciendo pintadas, o sea. Y es que no, ayer no hubo presencia policial, vinieron solos ellos. Yo te lo he dicho porque lo he leído, ¿eh? Lo único que queremos es eso, que pedirle al rector que cuando haya cosas así y realmente haya un riesgo para los alumnos de la universidad o para los bienes de la universidad o para los profesorados, que la policía pueda intervenir. Bueno, quiero daros las gracias porque es la primera vez que venís a un plató, que estáis aquí, gracias. Y realmente un poco de decencia, Torera, le pedimos al rector de la Universidad Complutense de Madrid que se digne a dirigirse a quienes les han intentado abrir la cabeza y se la han abierto a los estudiantes y desearos, desde luego, contáis con esta plataforma para venir siempre que queráis, contarnos lo que está pasando increíblemente en el siglo XXI en la Universidad de Madrid, no estamos en Zimbabue o en cualquier país, no, estamos en Madrid en el siglo XXI. Gracias por lo que hacéis y enhorabuena por ser como sois.